Soy una fan absoluta de E4, a quien me quiere escuchar le digo que sus hijos tienen que hacer E4, sin duda volvería a E4. El cambio a fintech lo hice porque creía que el mundo va hacia un lugar distinto y después de 15 años de experiencia muy especializada en el área de gestión de activos creía que era el momento, creía que era un poco como ahora o nunca porque siempre tienes ese miedo al cambio y si ya no te arremangas y te centras luego es mucho más complicado. Siempre pienso que tengo un perfil disruptivo y que me gusta ser como pionera en hacia dónde va el mundo y me parecía que el cambio era hora de cambio. El mundo financiero es cierto que el porcentaje de mujeres directivas en la industria en la que estoy es de en torno al 20%. Yo tengo la suerte de ser una de esas directivas del mundo financiero y es cierto y me ha pasado toda la vida que estás permanentemente sentada rodeada de hombres, es la cruda realidad. A mí no me importa nada, te diré el hecho de que sea project based, la involucración de las compañías desde el principio y ahí en E26 dijimos oye vamos a estar presentes desde el punto de vista corporativo para los proyectos de los estudiantes, para contrataciones futuras y luego yo a nivel personal desde el punto de vista de docencia para la práctica de fintech y de la desintermediación bancaria del nuevo mundo. Gracias por ver el video.